Música Conversando con nuestros invitados y ahora por supuesto le damos la bienvenida en esta mesa de conversación a través de este espacio de noticias a la concejala siempre en terreno en primera mayoría de la comuna de Vallaco la señora Ruth Castillo a que le damos la bienvenida ¿Cómo estás señora Ruth? Muy bien, gracias a Dios Bueno, en primer lugar quisiera saludar a todos los auditorios los auditores de nuestra Radio Diferencia aquí por esta bonita compañía que siempre está en la oportunidad de escucharnos cuando tenemos que entregar alguna información y siempre un poco recargada de trabajo vamos a intentar de hablar de un tema que es bien importante he sido una persona que lo llevo por muchos años ¿Cuántos años ya con la teléfono? Es que estuve yo creo que ocho años continuado pero a la vez anteriormente también lo llevé tres años entonces vamos sacando la vuelta de once años y la verdad que siempre ha ido muy bien creo que esta es una bonita obra y que si yo puedo unir a la gente como gracias a Dios que tengo eso de poder conversar con la gente, escuchar y poder siempre conversar tener la madurez de poder hablar en una mesa y creo que esas son las cosas que la gente espera de uno así que es bonito andar en la calle ya señora Ruth cuando me trae una alcancía yo necesito esto y la verdad que donde había un paro tan largo acá a nivel nacional no solamente la comuna eso también nos ha traído un poco de retraso de poder entregar porque no teníamos movilización para poder entregar el material que es lo que más sobre también que generalmente se le entrega a todas las personas que son empresas y siempre de alguna manera siempre están ayudando eso tiene que ser muy la información clara porque cuando uno manda un sobre solicitando para la Teletón generalmente las empresas lo hace un 50% el trabajador y un 50% el empresario en este caso así que creo que también es algo interesante de poder entregar estos recursos como siempre digo si yo en este momento todavía no tengo 10 pesos pero 10 pesos que no estén dentro de la Teletón bienvenido sea decir que vamos a participar en varias localidades vamos a lograr de poder llegar con algún evento siempre los artistas están a disposición así que van a escuchar ellos de alguna manera que los voy a empezar a llamar pero nosotros tenemos un rico acogida de nuestros artistas que siempre cuando se tiene que hacer este trabajo que es solidario siempre están a disposición así que no yo creo que las personas que llaman siempre van a estar a disposición lamentablemente no las puedo llevar a todas pero un día uno, otro día otro y así de esa manera pero siempre ha estado esa disposición de poder trabajar bueno, si usted le cuente sí, le voy a interrumpir ahí señora Ruth porque esto ya hay programa listo o en los sectores rurales que es donde más se trabaja y donde más le están pidiendo actividades llevar show artistas en la comuna de Paiyaco ¿cómo va a ser esto? efectivamente mire tenemos por ejemplo en Santa Rosa Grande el conjunto folclórico estrella de Chile ellos van a ser una de las personas que vamos a tener una actividad y otro que todavía estamos organizando pero también vamos a tener en Santa Filumena vamos a tener en Reumén que va a estar va a estar por ejemplo el día primero pero hoy va a ser una actividad bien bonita porque yo creo que cuando nosotros hemos tenido una pérdida tan grande como fue la Cruz Roja de Reumén la Cruz Roja de Reumén así que nuestra directora la señora María Soledad Solís ella por ejemplo está haciendo un trabajo liderando en Reumén y el trabajo que se va a hacer es súper bonito porque ellos terminan una actividad que están haciendo como colegio y sobre la marcha va a haber un show que va a ser compartido lo que se recaude para la Cruz Roja una parte para la Cruz Roja y otra para la Teletón y me parece súper bonito porque aquí tenemos que ayudarnos mutuamente y creo que la Cruz Roja nosotros no podemos quedar indiferentes a lo que se tiene que hacer así que nos vamos Reumén que el día primero vamos a tener esa actividad allá bajo el alero del colegio Roberto Gieda así que vamos a estar trabajando de antes para poder juntar lo que se tenga que juntar para estas dos actividades ya queda muy poco tiempo ya estamos hoy día viernes 18 de noviembre sí esto es el 2 y 3 el 2 y 3 pero la semana con mucha fuerza que va a ser es la semana del día 23 en adelante de ahí nosotros vamos a tener que empezar a salir muchísimo todos los días los sectores y eso hay que hacerlo y después de eso igual también uno tiene que olvidarse que tiene los compromisos que son bajo del alero como concejal y después lo otro que es el tema solidario yo en ese sentido tenemos equipos que salen a ayudarnos hacia el sector rural y siempre son personas voluntarias y lo mismo los artistas siempre son voluntarios no hay plata de promedio no no hay plata con el medio yo por ejemplo les tengo que hablar porque siempre un ministro de fe siempre va a la persona que los lleva los traslada que es un funcionario que tiene responsabilidad porque yo tengo responsabilidad como concejala pero para contar un dinero tiene que ser la persona que que tiene responsabilidad como funcionario municipal y él cuenta los dineros lo cuentan los vecinos lo que se junte lo que se junte se cuenta y después se entrega en una caja de la municipalidad vamos entregando así que nosotros cuando cuando vamos a los sectores la verdad que nosotros vamos abriendo la teletón cada día que vayan entregando soporte oiga señora Ruth y hay personas que seguramente nos están viendo y escuchando y dicen me gustaría colaborar con la señora Ruth me gustaría una cancilla me gustaría una cajita de la teletón quedan aún quedan todavía quedan en nuestro en nuestra oficina de concejal que estamos ahora ya estamos en la municipalidad no estamos a veces estábamos no estábamos no estábamos donde estábamos anteriormente frente a créditos carrasco ya no estamos ahí estamos en el en la municipalidad Barros Arana Barros Arana no por Vicuña Maquena ah perdón ahí está la entrada por Vicuña Maquena es como ir al correo y dobla un poquito antes y ahí está la oficina donde siempre hemos estado ahí estamos así que no pedirle que ojalá la gente pudiera pasar a buscar alcancías no son tantas pero siempre bueno si alguien arma una alcancía es decir venir a inscribirse mire esta es mi alcancía yo la tengo en mi local comercial y uno la deja anotada porque lo ideal es que uno también lleve un un listado de cuáles son los locales que están trabajando para la teletón y siempre una de las cosas que si las personas van a salir por ejemplo a hacer una solicitud de dinero va a ser siempre con una credencial que esté bajo el alero del quien está llevando esta esta gran cruzada que es la teletón Dios permita que todos ahora ya no tenemos esa sensación que se había trabajado se había trabajado y nunca estaban las puertas abiertas la teletón de Valdivia eso mismo le iba a preguntar porque ahora tenemos un nuevo centro de rehabilitación aquí muy cerca de Paisaco muy cerca 48 kilómetros que prácticamente en media hora tres cuartos de hora estamos en Valdivia y es tremendamente importante porque cuando se tenía que ir a por ejemplo a Puerto Montt o a Temuco un vehículo el día completo y sin embargo aquí va a ser si supongamos que las personas puedan ellos estar a las ocho de la mañana y salen a la una de la tarde perfectamente se puede venir a hacer otra cosa en todo ese rato entonces yo creo que por ahí se va viendo así que yo creo que en ese sentido Paisaco tiene que estar enormemente contento que ya se abren las puertas del centro de la teletón en Valdivia que la verdad que era muy necesario así que ahí ya nosotros ya es como decir gracias a Dios era muy preocupante que se juntaran los dineros y no salía no salía hubo problemas con los conductos no, mucho problema pero ahora ya están este martes este martes 22 se inaugura con Mario Grossbecker y la presidenta de HL que estupendo me parece estupendo así que me parece me parece muy bien mucho más contenta nosotros salimos el día 23 así que podemos salir con una mano adelante es decir ahí está el trabajo por lo que han aportado tanto nuestra querida comuna de Paiaco porque ha sido tremendamente solidaria y siempre pasa la meta siempre pasa la meta vamos ¿cuánto se hizo la teletón pasada? cerca de 20 cerca de 20 cerca de 20 millones de pesos se hizo la teletón pasada bueno pero lo que se junte eso siempre todo sirve todo sirve porque también no hay que olvidarse y yo tampoco me puedo olvidar que a nosotros los comunicaron la vez anterior por eso trabajamos tanto que la teletón no se hacía esta vez justamente porque había una elección popular entonces justamente se toma la decisión por lo que pasó en el norte también que no podemos olvidar que ha sido puras desgracias entonces por lo tanto se tuvo que hacer por fuerza mayor por eso que lo que se junte bienvenido sea porque no está así que por lo tanto sería fantástico si lográramos pasar esa meta pero yo creo que no lo que se junte bienvenido es porque no estaba ya lo saben señoras y señores hay que colaborar si hay artistas que quieren participar se comunican con la señora Ruth que es la coordinadora oficial de la teletón en Paillaco como todos los años y ya está trabajando y esperamos por supuesto que todos no solamente en Paillaco sino a nivel país logremos pasar esta meta 2 y 3 de diciembre un solo un abrazo un abrazo un abrazo un puros abrazos un abrazo pero también un abrazo y solidaridad y corazón también porque esto pasa mucho también por el corazón que tengamos para poder nosotros abrir nuestro corazón y decir que hay otras personas que lo necesitan tanto siempre ha sido mi lema yo puedo hablar puedo caminar por lo tanto hay personas que no lo pueden hacer y por qué no lo podríamos hacer nosotros si es entregar un poco tiempo de nosotros para poder que la gente llegara a los corazones y creo que eso hemos tenido la capacidad para poder llegar así que ojalá Dios quiera confío mucho en mi gente de mi querida comuna y solamente hay que dedicarse a trabajar dejar claro yo no recibo dinero yo no recibo dinero nunca he recibido ni tampoco he recibido nada así que por lo tanto siempre ustedes como dirigentes las juntas de vecinos los colegios están todos trabajando tengo un poco como le digo yo creo que mañana alcanzo a entregar a todos los que son los particulares subvencionados porque tampoco he podido llegar por falta de locomoción pero creo que mañana si puedo hacer ese trabajo durante la mañana perfecto así que queridos amigos ha sido verdaderamente un placer poder dirigirme hacia ustedes que Dios los bendiga por ese tremendo corazón que tiene Paiaco vamos que se puede vamos que se puede con la Teletón que nos vemos